Yves, el pez robot que recolecta ADN. La NASA prueba el despliegue del visor del telescopio espacial Roman. Ghana refina su futuro dorado. Baterías gigantes se encienden en Nueva York. Solaris impulsa un transporte limpio en el mercado alemán. Un pez robótico capaz de recoger el ADN del agua mientras nada entre los peces reales. Yves es una creación de estudiantes de la ETH Zurich que combina biología, robótica y tecnología de punta para estudiar los océanos de manera no invasiva. Este vehículo submarino autónomo se desliza por las aguas con elegancia, recogiendo muestras de ADN ambiental, permitiendo a los científicos identificar las especies presentes en un cuerpo de agua sin necesidad de molestarlas. A diferencia de los métodos tradicionales, que pueden ser rudimentarios y disruptivos, Yves se camufla perfectamente en su entorno, como un pez más. ¿Es y del primer paso hacia un futuro para resguardar los océanos? ¿Qué tienen en común un parasol y un telescopio espacial? Todo, principalmente, cuando hablamos del telescopio espacial Roman. Por si no lo sabías, la NASA ha probado con éxito el parasol desplegable del telescopio espacial Nancy Grace Roman, diseñado para proteger el observatorio de la luz no deseada en su misión de explorar el cosmos. Este parasol, que se despliega en el espacio como un escudo gigante, fue sometido a rigurosas pruebas que simulan las extremas condiciones del espacio. Desde soportar temperaturas de menos 70 grados centígrados hasta enfrentarse a los ensordecedores ruidos de lanzamiento, este visor sobresalió en cada desafío. Cada día son más los retos en el espacio y la tecnología es clave para superarlos. África ha inaugurado su primera refinería de oro. El principal productor de oro, Ghana, está transformando su oro de exportación en un tesoro local con una instalación que marca un suceso histórico del país y en su economía. Ubicada en Acra, la Real Refinería de Oro de Ghana es el resultado de una colaboración entre Rossi Royal Minerals de la India y el Banco Central de Ghana, que posee un 20% de participación. Esta planta aumentará el valor del oro producido localmente, creará empleos y retendrá la riqueza dentro del país. Un cambio significativo frente al tradicional modelo de exportación de materias primas sin procesar. ¿Será esta la chispa que impulse a Ghana hacia una nueva era de prosperidad económica? ¿Sabías que en el corazón del Bronx se está almacenando la energía del futuro? Catalyze, un pionero en energía renovable, ha lanzado su primer sistema independiente de almacenamiento de energía en baterías en Nueva York, un salto más allá en la transición hacia un futuro más sostenible. Y no solo es uno de los primeros en recibir la aprobación total bajo las nuevas normativas de la ciudad, sino que también está ayudando a equilibrar la demanda energética estacional de la red. A diferencia de otros sistemas de energía que dependen de recursos limitados, este vez ofrece una solución limpia y confiable, alineándose con los ambiciosos objetivos climáticos de Nueva York. El futuro del transporte público funciona con hidrógeno. Solaris, un líder en la fabricación de autobuses ecológicos, ha dado un paso más en su misión de reducir las emisiones con su último contrato para suministrar 26 autobuses de hidrógeno a Rebkerpen en Alemania. Los vehículos funcionan con pilas de combustible de hidrógeno de 70 kilovatios y están equipados con baterías de alto rendimiento. Y representan una tecnología de transporte sin emisiones que ya está revolucionando las calles de Europa. Alemania, un país que ha adoptado con entusiasmo esta innovación, ve en Solaris un socio clave para cumplir sus objetivos de sostenibilidad.